Es necesario investigar sobre artistas de este calibre a nivel mundial tan cercanos a nuestra cultura, tan cercanos a Cataluña y a Europa y por eso Miró, porque es un aprendizaje, es necesario que el público conozca a ese personaje. Y también no se ha hecho mucho, a diferencia de Picasso, Dalí, que eran personalidades mucho más excéntricas y que la gente, el referente, incluso físico y de la voz, lo tienen mucho más presente. Miró era muchísimo más reservado, mucho más hermético, cero excéntrico y yo creo que por eso contar su vida íntima es algo que aún no se ha hecho y era importante hacerlo, ya que es uno de los pintores más importantes de aquí y nacido en Barcelona. Pues a mí me pasó que claro, yo llamé cuando me dijo interpretar Miró, yo sabía quién era Miró porque soy de aquí, pero no era consciente de cómo era su voz, ni de cómo hablaba, incluso físicamente tampoco lo ubicaba mucho. Y estuve mirando, leí muchos libros, miré muchos vídeos, pero claro, vídeos hay de cuando él es mayor ya, de joven no hay tanta información, pero más o menos con cómo lo escuchaba, de cómo hablaba, quedé con un profesor también de dicción, entonces pues miré a ver de hacer los acentos tanto en catalán, en castellano, en francés, porque en la película hablamos estos tres idiomas y cómo los hablaba, y luego leer mucho para entender esta persona tan reservada, con tantos silencios, pero a la vez con esta rebeldía, no siempre decimos que era Señi Rausche, para entenderla y básicamente fue leer muchísimo.